¡Viene este golazo para todos ustedes! ¡Maestro Suena! ¡Viva la Bahía, señorita! ¡Enrico! ¡Escúchalo! Dile la verdad, no la engañes más Cuéntale que tú la has dejado de querer Dile que también soy aquel ladrón Que te enamoró y que robó tu corazón ¿Y cómo dices? Cuéntale también que fue la soledad Que te obligó a cambiar y que no eres feliz Y dile, caballo conmigo Y cuéntale mi amor, cuéntale Dile que nos amamos Que soy la dueña de tu corazón No fijas si ya no la quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Y cuéntale mi amor Y mueve esa cintura, mueve esa cadera Mueve esa cintura, mueve esa cadera Vamos a menearlo, vamos a gozarlo Vamos a menearlo, vamos a gozarlo Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y es tan frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y es tan frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Has quedado grabado en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has quedado grabado en mi corazón Pero tú has quedado grabado en mi corazón Y ahora sí Y ahora sí Y esas lágrimas que derramo por ti Vas a apagar Así que ni crean Si has hecho llorar vas a apagar ¡Saltando! 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 ¡Escúchalo, Perú! ¡Se lo dice! ¡Ahora, chicos, ahora! ¡Sí! ¡Se lo dice! ¡Ahora es tarde ya para pedir perdón! Si nuestro amor murió Si nuestro amor murió Si todo terminó Si todo terminó Yo no sé por qué Me pagaste mal Si yo mi amor te di Si todo te entregué Hoy solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar y llorar Hoy solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar Lágrimas, solo lágrimas, hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas, hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, hoy quedan por la culpa de tu traición Oye mi amor, que si la pagarás por tu traición A quien no la han traicionado, ya la pagarán, ya la pagarán Sí, sí, sí mi amor, escúchalo mi amor, escúchalo Este es uno de los grandes éxitos en esta noche Para este lujo y el mundo Ahora es tarde ya para pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué me pagaste más Si yo mi amor te di, si todo te entregué Hoy solo me quedan recuerdos de ti Tengo ganas de llorar y llorar Hoy solo me quedan recuerdos de ti Hoy tengo ganas de llorar Y lo cantamos Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón ¡Qué rico! ¡Cumbia! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Sí! ¡Para mí la gente del norte del Perú! ¡Para la gente del Chimbote! ¡La gente del Trujillo! ¡Qué rico suena, señores! ¡Estamos en Caraballo! ¡Con lo que fue de Pamela, Franco ¡Y orquesta! ¡Escúchalo, Manu! ¡Escúchalo! ¡Esto suena! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo vive Caraballo en esta noche? ¡Claro que sí!